Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de ando preguntándole a la vida si volverás y sufro Como no te imaginas amor, tengo sentimiento Dime cómo aguantar tanto dolor y te vas Sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón y te vas Sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento Todo lo pagaría con tener tus besos Y tal vez cambiar algo de pensamiento Te guardo en silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuesta y si mi mente falla Ven a mi corazón No quiero que te vayas Y tienes la razón, solo pido perdón Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Las noches de llanto, preguntándole a la vida Si volverás y sufro Como no te imaginas, amor Tengo sentimiento Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón